Listo, ¿está grabando? Sí, han habido dos muchachas ahí, muchachas de la edición, y se tienen un compañero, y el trabajo de que era... Es un trabajo de streaming, de una transmisión de la edición, e hice una captura de pantalla de escena Mandela a Valparda, porque siempre le he dicho yo que hoy hay que valerse la tecnología. Sí, Valparda no es muy afecto a eso. Usted no se vale la tecnología, muchachos. Yo pienso que eso debe ser parte de la inseguridad, porque lo que él conoció y lo que usted generalmente hacía, ¿se acuerda que lo hacía? Sí, pero hace 50 años. Sí, conectando... Ay, qué fascinante. Me acuerdo, conectar, mi fue compañero, mi fue compañero que hicieron. Y se quedó con esa. Y claro, pensé que... Mire, la otra vez me recomendaba, como es, el que era operador de ellos, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Que tiene como 70 años, ahora 80, ¿verdad? ¿Quién? Digo, el que era operador en la 39 en esa época. Era muy conocido, porque lo nombraban siempre. Sí, pero no falleció, ¿no? Yo creo que ahora se murió, sí. Falleció, falleció. No me acuerdo que hacía un poco, se jubila, en vez de disfrutar la vida, se muere. Sí. El tema es que se jubilan muy viejos, la mente. ¿Por qué? Porque no saben salir de eso. Y claro, usted sabe que... ¿Cómo es? Malparda tiene esa idea de la radio de hace 50 años atrás. Y si... A ver, yo he tratado de... De alguna manera, de concientizarlo a Miguel, que lo veo más empresario. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo viste? Gracias. Mira que no me puse la fila, la vi, pero... Pero... Repetíme los números, pues. Y lamentablemente ya no puedo llegar a los hijos. Ya no lo reitero más, mijo. Andrés, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Y tú te tratas de recordar? Andrés. 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 ¿Cacachola? ¿Qué hijo es? Pero hace unos dos años, ¿no? No, más. ¿Más? Más, más ya hace como cinco. Ah, sí. Si no hace más todavía. Mirá, yo recuerdo que decían... Mirá, Cacachola, si se jubiló, a vez de disfrutar la vida, se mueve. Y yo digo que hay gente que no sabe salir de una rutina. No quiere decir que se haya fácil. Lo que pasa es que a eso le doy rutinas, te... O te acostumbras... Los años que tenés trabajado, vos llegás a un momento y no sabés qué vas a hacer. Sí, gracias. Son años que trabajás y después... Es como la radio obispo. Cuando apareció el CD, lo rechazaba porque ella estaba acostumbrada al cassette. Bueno, voy, voy. Y a iré en la radio cuando empezaban las primeras computadoras. Minga, quería ponerla ahí porque yo no sabía trabajar. ¿Por qué? Y por lo tanto... Sí, sí, sí. Y el tema de la palma. Sí, sí, sí. Entonces, yo le he mostrado una cantidad. O sea, le muestro siempre. Le mando, le hago captura de pantalla y le mando. Pero no, no me da pelota. Yo no hago streaming, pero duplico el material. Claro. Me parecido porque queda poca voz de YouTube. Queda en YouTube, pero al nivel de YouTube es transmitir en directo. Yo mire lo del observador, no lo mire el domingo. Lo mire ayer. Sabía que lo iba a hacer porque lo venía anunciando, pero... A ver, si usted hoy se vale de la tecnología, tiene muchísimas herramientas. Pero... Yo le pregunto a Emma, ¿con qué te informás? ¿Qué escuchás en Instagram? ¿El Facebook es para viejos? Es como... No, y mi hijo, yo le pregunto dónde se informa y él dice que se informa en Internet. Y está tan informado que a mí me ha sorprendido. Y no escucha nunca radio. Y otra vez me preguntó, ¿en Carla? ¿Qué trabajas vos? ¿De la mierda? ¿Comés de lo que yo trabajo? Eso era antes cuando yo trabajaba solamente en radio y en el cable. Y no sabés. Y dice, no, si hay que trabajar en una radio. No, trabajo en dos. ¿No todos los jóvenes escuchan radio informativo? No, no, no escuchan. ¿La radio es para los 30, 40 para arriba? Oh, más. Más o menos. Pero hay que tener claro eso y salir a trabajar ese material. Hay que buscar ese nicho de oyente. Pero eso, miren, es bravo para que lo entiendan. Sí, pero además, Horacio, si esto cambia de la manera que pienso, yo lo puedo cambiar. ¿Vas a tener que subir la política de precios de la radio? Porque si la radio llegara a cobrar 3.000 pesos y yo tengo un programa y te cobro 1.500, el programa que yo te produjo va en contra de la producción de la radio. No sé cómo lo manejan eso. No, pero eso, ahí le di yo un precio piso. Que de ahí para arriba sí, pero de ahí para abajo no. Eso creo que es lo único que me llevaba el apunte. Pero después, no sé, me da un montón de ideas. Y al rato miro que en medio me frustra y me da ganas de echarlo. Otra vez lo mandé a la mierda. Le dije que hablábamos distintos idiomas y que yo me bajaba del proyecto. Ya, me... Pero, escucha una cosa, si acabo de llegar a pasar algo, ¿y los sucesones qué van a ser? Eso, para mí la mente era el toque. Porque no hay gente, ninguno de ellos, ni los hijos de Otegui, ni los hijos... Es más, no son de Otegui, de Balparda, gente de radio, no hay. ¿Cuántos hijos tiene Balparda? Creo que tiene tres mujeres. Creo, los que yo conozco por lo menos son tres mujeres. Sí, yo les conocí una. Y Otegui, no sé cuánto tiene, sé que tiene varones, tiene... Tiene nietos ahí, que él los lleva y los trae de la escuela. La que es un desastre, Alfredo, es la 39. La feminición, no los programas. Pero el programa sigue haciendo lo mismo hace 20, 30 años atrás. Pero la salida... Está mal, el transmisor está mal, está todo mal. Claro. Ahora, esta gente ha comprado, ha comprado mal también. Mire que... Lo que pasa es que Balparda tiene un problema que... A ver, la misma soberbia que hoy tiene Olivera, que la logró a través del poder, a esa soberbia... Balparda la tiene por el dinero. Porque él sabe que tiene plata y le parece que él sabe de todo. Y no es así. ¿Usted tiene abierto la página de la Corte? Mire, yo con Olivera he discutido por video. Y digo, pero ¿cómo vos aprendiste tan rápido? ¿Sabés tanto de video que nunca estuviste en este tema? Conjol, luego. Vamos. Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Como siempre, un gusto reencontrarnos aquí en Radio Charrúa. Para retomar esa charla que mantenemos con ustedes, de lunes a viernes, desde las 7.30 y hasta las 9 de la mañana. Hoy, con un día espléndido en la ciudad de Paisandú, el sol que desde hace ya, creo que una hora y algo, está alumbrando y alumbrando con muchísima fuerza. Buenos días, Marcelo. Hoy es miércoles, nos acompaña como es habitual Marcelo. ¿Cómo está usted, Marcelo? ¿Cómo está Alfredo, Horacio y a todos nuestros oyentes? Buen día, miércoles 30 de octubre y mañana día de Horacio. ¿Sí? Halloween. Ah, mañana es Halloween. No sé si vas a ir con el bato. Mañana día de brujas. Buen día, Horacio. ¿Cómo le va? ¿Tiene por ahí el estado del tiempo para esta jornada y para los próximos días? Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por el piropo. Bueno, les voy a comentar que el astrorede está iluminando el país de la hora 5.55. Ah, miren. Exactamente. Exacto. Bueno, les comento que el estado del tiempo en la jornada de hoy es cielo totalmente despejado, sol a pleno. La temperatura mínima a esta hora en Paisandú, 18 grados y la máxima para hoy es de 31 grados. Las lluvias, desde la noche de mañana, jueves, hasta el día sábado, por la mañana vamos a tener lluvias. En la tarde, en la nubosidad. El domingo, para que nuestro amigo Marcelo pueda trabajar y todos los compañeros de la Feria Solidaria trabajen, va a haber jornada de nubosidad y con sol. Hoy, pero después, a la noche del domingo, lunes, todo el día, y nuevamente, noche de martes, vamos a tener lluvias. Bueno, mucha agua que está anunciando Horacio. Ojalá no se concrete eso, mire. Mire que la cutiembra no falla. No le erra nunca, bueno. Ojalá que esta vez le erra la cutiembra. Del domingo a la mañana, la posibilidad de que nuestros oyentes puedan ir a Feria Integral de Aroica, que está desde Levesma, entre Ríos, aprovechen, completan un cupón y se pueden ir con un parlante top digital cuyo valor es de 9.000 pesos. Disculpe el archivo. No, pero está buenísimo, está buenísimo. Ya compro un paraguas por la noche. Exacto. Ha bajado mucho la venta, ¿sabes? No es un tema que hemos coordinado tratarlo, pero primero nosotros veíamos el tema de Argentina. Que mucha gente se iba. Ahora, ¿no hay tanta diferencia ahora con Argentina? Sí lo hay. Yo no estoy de acuerdo con lo que publicó el otro día el diario local. Sí hay diferencia. Lo que pasa es que las publicaciones que se están dando, tanto en el diario local como en el diario cambio, es en base a esa encuesta que hace habitualmente la Universidad Católica en Salto, ¿verdad? Sí, incluso tomaron de referencia las declaraciones de un comerciante argentino. Sí. Y hay cosas que a mí no me coinciden en la práctica de ir a Argentina. La comida sigue estando más barata en un restaurant. Sí, es cierto, no está como antes regalada, decíamos, porque era tal la diferencia que pedíamos dos platos antes de comer el primero. Claro. Pero está... Hay una diferencia. Hay una diferencia y esa diferencia también se da en algunos productos, principalmente aquellos de higiene, higiene personal, higiene para la casa. Y mucha gente, si usted tiene la oportunidad de ir en algún momento y cruza el puente, va a ver que en el Sanducero y Maicon está repleto. Siempre está lleno. Y lo que están ahí comprando son los uruguayos. Por lo tanto, algo le beneficia. Y el combustible. Y el combustible, el margen es prácticamente nulo con la República Argentina, ¿no? Pero vos sabés que eso depende... Con la tarjeta. ¿Sabés que eso depende de cómo cambian los pesos argentinos? Yo estoy pagando... Escuchá esto, lo que te digo, porque no es lo habitual. Estoy pagando 32,50 litros de Nasta del otro lado. Obviamente tengo un truco con el tema del cambio. Claro. Pero se da esa diferencia y siempre que vamos, si nos falta Nasta, completamos Nasta. Claro. ¿Le hago algo más a que usted quiera hablar del cambio? Usted fíjese la cotización que tiene el Banco República con el peso argentino y las casas de cambio en Uruguay. ¿Cuánto está el peso argentino? Sí, de hecho acá en Paisandú, en la sucursal, se desestima cambiar pesos argentinos. Porque hay que hacer otro balance, hay que tener otra caja de moneda extranjera. Entonces, siempre, aunque no lo crean, se le dicen, no, mirá, si vas a cambiar argentino, te conviene ir al cambio para la vuelta. Y recuerdo que hubo una época en que era muy... No sé si tú lo recuerdas, Horacio, la dificultad que teníamos para ir a cargar Nasta del otro lado. Te controlaban el medidor del tanque, te controlaban con una varilla cuántas Nasta llevabas. Y ahí se aprendió a hacer el truco eléctrico de que siempre marcaba lleno el medidor, aunque no estuviera lleno. O la manguera, el mangón lo ponían con varias vueltas, cosa que no entraba el palito de la aduana. O que si entraba, mojaba, pero mojaba en una vuelta que tenía y no porque estuviera el tanque lleno. Pero ¿sabes lo que a mí me interesa manifestar, Alfredo? Y que la gente no debe olvidar. El cero kilo. El cero kilo para mí fue un despropósito político del gobierno de Mujica. De hecho, lo consideran así porque la diputada Cecilia Botino, hablando con ella una vez, me dijo, no, no, no te preocupes, el cero kilo no vuelve más. La verdad que no sé si no vuelve más, pero hay cuestiones políticas entre los estados que repercuten en el consumo que el ciudadano tiene. Ejemplo de esto es las propuestas que hay de trasladar los pasos de frontera fuera de la ciudad. Esta propuesta es vieja y uno se imagina el libre tránsito de personas y mercadería. Es decir, llevar a las ciudades fronterizas con Argentina lo mismo que pasa con libramento y lo que se pretende hacer a través de los tratados de libre comercio. Todos pueden sobrevivir y todos pueden, y muchos, muchos, no todos, pero muchos, van a poder vivir mejor si se da el hecho de que compren en el lugar que les resulta más barato. Y ha pasado que cuando uno compra el subtiro en el lugar que es más barato, no gasta todo el dinero que pensaba gastar si lo comprara de un lado de la frontera. Y le queda dinero para hacer otro tipo de compras en su país. Yo la verdad que no entiendo el tema de la política de frontera que tiene Uruguay. No, además de... Porque vos no es la que tiene con Brasil y esto es la que tiene con Argentina. Claro, pero yo no entendí nunca la política del Mercosur. Porque nunca se llegó realmente a aplicar lo que se pretendía en el comienzo cuando la creación del Mercosur, ¿no? Los controles estrictos que en muchos casos se dan, que a veces no, no son tan estrictos, pero que cuando hay ajustes de un lado o del otro, comienzan controles muy estrictos. Ahora, el comerciante este que usted hacía referencia, el comerciante argentino, fue un poco más allá y dijo que dentro de poco tiempo los argentinos iban a pasar a comprar acá en Uruguay. Yo creo que eso está lejano todavía. No, creo que fue muy optimista. Sí. Pero ellos tienen también su vuelta. Mire que muchas veces, sé de empresarios argentinos que se están instalando en Paysandú, particularmente en Paysandú, que si bien no tienen desarrollada todavía la empresa, pero esa es la política de frontera que tienen ellos. Un pie de un lado y otro pie de otro lado. O sea, cuando conviene de un lado, vale la pata para el otro ahí, así. Sí, es lo que aplica, ¿no? Sí, porque ellos tratan de buscar el lugar que les es más beneficioso. Pero cuando hablamos de los tratados de libre comercio, y se anuncia el tema con China, el tema de la carne, las trabas que puede haber desde el Mercosur, que se debe negociar en bloque y no solo Uruguay, 1.200 millones de nuevos clientes es una exageración de clientes frontera. Sí. Porque nosotros producimos para 60 millones, a lo sumo, alimentos. Entonces, lo que viene con el tema de los tratados de libre comercio son que las empresas exportadoras o importadoras paguen menos impuestos. Sí. Eso creo que es lo que está en el fondo de los tratados de libre comercio. Claro que no te dicen así, y no te dicen, no, mirá, vamos a hacer esto porque así favorecemos a X empresa. La idea es que con los tratados de libre comercio se mejora el comercio de Uruguay y mejora todo el país. A veces no es así. Pero es la parte de la historia, la lucha esa de los relatos que los políticos no suelen hacer. Y venía pensando en el tema de los políticos. ¿Verdad que hoy venía? Hoy no estoy bien, pero sabés que vengo charlatano. Usted tiene ahora que votar a dos candidatos, a la presidencia y dos candidatas a la vicepresidencia. Si usted analiza las personas que van a la vicepresidencia, bueno, sospecho que va a haber mayor cantidad de votos anulados en blanco porque el sector conservador del Partido Nacional aún a riesgo de que pueda perder las elecciones votará en su mayoría a Valeria Ripoll y hay sectores del Frente Amplio que mire qué sobrenombre le pusieron a Carolina Cose. Cruella, ¿se acuerdan? Sí. Cruella, porque es una persona muy autoritaria. Sí, lo demostró cuando estuvo al Frente Amtel, ¿no? Y además lo demostró frente al mismo Yamandú Orsi cuando dijo yo quiero ser la presidenta del Congreso Nacional de Intendentes y Orsi dice no, pero eso me toca a mí. No, entonces no salió. El Frente Amplio se perdió la posibilidad de ejercer la presidencia en el Congreso Nacional de Intendentes. ¿Qué votar a la gente? Yo tengo una base fea y a ver si usted me sigue el razonamiento que va a haber aproximadamente un 30% de personas que no se van a manifestar y le explico cómo sería ese 30%. ¿A qué porcentaje de participación llegamos en relación a los habilitados para votar? Un 80%, ¿no? Sí, sí. O sea, hay un 20% que nos fue a votar. Después tenemos los que votaron en blanco y los anulados. Hay un 5%. Hay un 5%. Ahí diríamos 25%. Más los llamados partidos chicos o que son de clara oposición como puede ser Salle. No sé qué votará la gente que votó a Salle pero él propone votar anulado. De hecho, dijo que iba a poner una hoja electoral en el sobre y lo iba a firmar. Eso genera la anulación del voto. Ahí tiene un 2,5%. Después tiene lo del Peri, lo de Unidad Popular y ahí me da que puede ser que llegue a un 30%. Claro, que no se tiene en cuenta la gente que no va a votar pero debería tenerse en cuenta porque si las elecciones resultan que tiene 50% más un voto quien gana eso quiere decir que obtuvo el 40% del total de habilitados porque es el 50% del 80% que fue a votar frente a los 20% que nos fue a votar. Pero además de eso si tiene en cuenta porque ahora hay otro criterio para establecer qué se hace con los votos anulados y en blanco ahí es cuando uno empieza a ver que el carácter representativo que puede tener la democracia uruguaya es con este sistema de asignación de cargos como lo fue y se definirá esto el viernes cuando termine el escrutinio definitivo para legisladores y para quiero decir, para senadores y para diputados el cargo para el legislativo viene una campaña interesante yo no sé si van a mantener los términos o ese pacto el tono el tono no sé si lo van a mantener pero algunos se van a poner nerviosos y esto es así el que se calienta el que como era que decía Jorge Valle el que se precipita el que se precipita se precipita yo creo que sí en parte coincido con usted yo creo que hay cada vez más gente mire los otros días intercambié unos audios con nuestro panelista y amigo Carlos Laborde que él me decía que él entiende que esto es frustrante porque ve que no hay cambios en la política y yo creo que se están dando cambios son pasos muy cortitos los que se dan pero se están dando cambios hay gente que está buscando otras opciones esto de Salle en definitiva es una búsqueda porque yo creo que ni el mismo Salle pensaba que iba a votar como votó que lo acompañó tanta gente creo que más de 70.000 personas lo acompañaron y esto es una búsqueda que los votantes están haciendo yo creo que estamos muy lejos todavía de lo que sucedió en la Argentina que apareció un candidato este totalmente con un discurso totalmente distinto por ahora es el discurso con un discurso totalmente distinto al habitual y y arrasó en la elección bueno nosotros los uruguayos somos muy lentos para procesar esos cambios no no somos de cambiar de un día para el otro un cambio tan radical es prácticamente imposible que eso suceda pero mire que con el correr del tiempo se puede llegar a ese tipo de personajes de que logren este llegar al gobierno también están las estructuras partidarias que hay en nuestro país que complican la llegada de esos personajes porque a ver el frente amplio que se dice progresista dejó de ser progresista hace rato o sea el nombre le quedó ahora de que el accionar sea totalmente distinto le quedó el nombre como le han quedado a tantos grupos en América Latina de llamados autos llamados progresistas dentro dentro de los partidos otrora tradicionales porque ahora el frente también es un partido tradicional blancos y colorados es muy difícil que se dé ese cambio incluso ayer en un análisis que hacíamos con el politólogo Iván Sánchez él me decía que es muy difícil que la coalición republicana hoy llamada coalición republicana se conforme para la próxima elección como una coalición y deje de lado cada uno de los partidos es muy difícil porque por la puja que hacen principalmente los candidatos y los referentes políticos tanto del partido colorado como del partido nacional en el interior entonces los cambios que pretende por ejemplo Carlos Laborde y yo creo que habrá que vivir dos vidas más que es algo que no estamos preparados los seres humanos para poder hacerlo habrá que vivir otra vida más para poder verlo porque va a llevar mucho tiempo pero para mí esos cambios van a llegar en algún momento van a llegar depende de la gente ¿no? sí, sí depende siempre del votante yo creo y en esta campaña política se vio mucho de que el discurso político ya no le llega con la intensidad que le llegaba antes a la ciudadanía ya no le llega no tiene aquella fuerza que tenía aquellos discursos atrapantes de algunos políticos y que eran un canto de sirena que atraía a todo el mundo hoy ya no eso no ocurre sí, no estamos en blanco y negro ahora son todos grises claro entonces también también juegan allí su papel las redes sociales ¿no? yo creo que tienen un rol muy importante en todo esto pero ocurren fenómenos como el de Andrés Ojeda Andrés Ojeda si usted lo analiza él se auto percibe como que fuera el gran ganador de la elección pasada y por a mí no lo fue el gran ganador del partido colorado fue Pedro Borraverdi y está demostrado en los votos que logró y en la cantidad de diputados y senadores que logró que son muchos más de los que logró la lista 10 de Pedro Borraverdi logró mucho más que la lista 25 de Andrés Ojeda ahora la campaña política que hizo Ojeda una campaña muy fuerte no sé usted abría la puerta del auto y se alentaba Andrés Ojeda de adentro diciéndole que él era el ganador entonces ese tipo de campaña política quizás lo hizo auto percibir de que estaba mucho mejor posicionado de lo que en definitiva quedó porque no logró la cantidad de votos que logró en su momento Pedro Borraverdi también o va a llegar a decir que el partido colorado es el co-gobierno no y yo creo que a ver si Delgado realmente percibe y mira hacia el partido colorado y esto lo digo con todo respeto pero tendría que negociar con Pedro Bordaberri y no con Andrés Ojeda Pedro Bordaberri se convirtió en el líder a través de los votos del partido colorado si si ahí tendría que negociar con los dos capaz teniendo en cuenta el porcentaje de votos darle más o tratar de llegar a acuerdos mayores con Bordaberri y con Ojeda los socios minoritarios de la coalición apuntan a Ojeda Domenech alerta por sabotaje a Delgado y no sé ya empezamos a entrever a los si bueno Domenech siempre ha tenido esa característica de hacer declaraciones que no son de todo políticamente correctas para Cabildo Abierto pero ¿qué le pasó a Cabildo Abierto? y la gente le dijo no por este camino no hablando de este camino hoy disculpe si no quiero cambiar de tema pero hoy cumpliría 64 años Diego Armando Maradona vamos a seguir por esta línea dijo y se pasó de la racha 64 años para quien para muchos fue el mejor jugador de fútbol del mundo quizás que sí quizás fue uno de los mejores jugadores del mundo yo me quedo un poco con la historia y esto es por los años que tengo de lo que fue Pelé y para muchos hoy es Messi lo malo de Maradona fue precisamente Maradona Maradona como persona fue lo que nos convenció dentro de una cancha de fútbol fue un genio sin duda y la idiosincrasia del pueblo argentino porque lo idolatraba y era una persona adicta entonces son esas cuestiones que a veces suele tener el pueblo argentino o parte del pueblo argentino que no sigue una línea erra el camino hablando de líneas y cuando usted hacía referencia a lo de Millet y que de alguna manera buscaba compararlo con Salles la perspectiva que puede tener Salles el desgaste que generó el kirchnerismo en la sociedad argentina esa grieta que generó no se está generando en Uruguay no por lo tanto tenemos otras circunstancias para el desarrollo de las posibilidades de algún upside como dicen en la política que no sé si será Salles si será otra persona frente a la comparación que hacen con Millet y está difícil un poco la cosa en Argentina porque hay una movilización de trabajadores del Estado que buscan reivindicar y reivindican puestos de trabajo porque hay mucho achique mucho reporte mucha motosierra en Argentina con los trabajadores públicos y cuando uno compara y dice bueno ¿y cómo será Uruguay? y bueno ¿qué dijo Odone? ¿qué dijo Labat? no, Labat es el otro sí, sí el candidato del Partido Nacional candidato a Ministro de Economía sí, a Ministro ¿y qué dicen? y dicen más o menos lo mismo Alfredo que la política cambiaria es la manera de controlar la inflación usted sabe que hay otra manera de controlar la inflación y es achicando el déficit fiscal gastando menos eso va a ser más difícil que la concreten pero no quedamos con la ilusión de que se puede achicar los gastos a través de reducir todo el aparato que el Estado tiene pero cada vez es más grande el aparato que el Estado tiene en Uruguay con los puestos de trabajo con la interrelación que tienen con distintos sectores de la sociedad eso cada vez es más difícil que lo achiquen porque implicaría para cualquier candidato y por eso no lo van a manifestar pegarse un tiro en el pie si hablan de achicar el Estado aunque voy a decir que acá en Paisandú ha habido una reducción de los trabajadores del Estado y eso es parte de una política que lleva adelante la intendencia yo por lo menos lo veo así de reducir el ingreso del personal presupuestado a cambio de que ingrese personal a través de la fundación a ganar lo que también genera otras críticas pero son digamos menos firmes menos consistentes esos empleados para mantenerse en el cargo no sé cómo lo ve usted sí coincido con usted también sí dígame otra noticia si queríamos ver polémica con Salle en el Parlamento lo está diciendo me toque moderar porque no quiero que me echen como alabujo sí yo tenía esa información él de hecho cuando uno conoce su trayectoria una cosa es él en la calle con un megáfono y otra es como abogado frente a un juez modela mucho la intervención frente a un juez y esto yo creo que Salle vendió un personaje sí obviamente que vendió un personaje y muchos lo compraron claro y le salió bien en la venta de ese personaje vamos a ver cómo realmente se desenvuelve en el Parlamento aunque supongo que conociendo el carácter que tiene en algún debate se le va a escapar la moto sí seguramente ocurra algo de eso usted recién hablaba de lo que sucede en la República Argentina y acá hay algo similar la fuerza que adquirieron los diferentes sindicatos ayer estaba mirando un informe de la televisión argentina hay sindicalistas que hace 50 años que están en el poder y eso es porque a ver ocurre lo mismo que ocurre acá en Argentina dicen los gordos los gordos exacto Moyano tanto Moyano no es de los que hace 50 hace 37 años que están en el poder pero hay sindicalistas que hace 50 años que están ahora se hacen elecciones en esos sindicatos sí se hacen ahora es imposible destronar a esos personajes quitarlos del trono es prácticamente imposible y ocurre lo que ocurre en nuestro país con el PIC-CNT ha sido tomado desde hace muchos años por el Partido Comunista y ahí es un lugar donde gobierna el Partido Comunista es muy difícil poder acceder a puestos claves a puestos importantes en el PIC-CNT si usted no pertenece a la estructura del Partido Comunista además se financia el Partido Comunista claro y hay una alianza que va y viene a veces tiene mayor fuerza a veces menor fuerza que es entre el Partido Comunista y el MPP sí que serían como dos sectores contradictorios pero ninguno se hace jagakiri perdiendo el control de los sindicatos sí que en algún momento no se quisieron pero que después se volvieron a caer es toda una historia de amor y desamor entre el Partido Comunista y el MPP cuando se necesitan mutuamente se quieren y si no se odian vamos a cumplir con los anunciantes y ya retomamos a ver si viene esta mujer no ya debe de venir ah bueno el hermano de 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 dice tiene esa óptima que está pegado a Florencio Sánchez ¿no? un color así se llama Neovisión ahí vino y Milton Nán tiene su programa que dio Tareci por la reforma a la seguridad social y este muchacho estaba escuchando ¿no es que? libera y llamó a la radio para que sacara inmediatamente la propaganda ¡pá! la mierda y oíste te arrepentió algo te dijeron algo no, no yo no me dijeron nada porque yo estaba medio cansado de la ida y vuelta que tenía la onda es bravo eso también las presiones mire que lo que tiene Azul FM no, lo que tiene Radio Mundo la de Perspectiva es que como a Milano Gotero le gusta mucho el tema del arte y la cultura ¿no? hay programas de arte y cultura después de la una acá los acuerdos que ha hecho Miguel los ha hecho con el grupo Magnolio él habló con como es Iñaki Abadí creo que él tiene un contacto ahí una llegada no sé por qué ese a través de un hijo de él creo y habló y fue y habló con la gente del grupo Magnolio ¿Horacio está acá? ¿eh? ¿Horacio está acá? sí, está acá ¿Horacio? ¿qué? ¿fuiste a abrir? aquí no, nadie tocó nada no, tocaron dos veces yo no asistí sí ¿con él le pida los oídos? sí ¿no me limpió los oídos? este y hay programas buenos ahí pero a ver yo sigo con la idea me parece a mí que este no la gente prefiere lo local y en tal sentido mire hablé con Oliva este Oliva es de la agencia de publicidad esa que maneja toda la publicidad del río negro hacia arriba toda la publicidad del litoral que es de donde saqué los números que la otra vez le pasea a usted adelante de que acá no no marca esta radio ¿no? este y hola 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 Lucía ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? ¿cómo les va? bien tomo el asiento hola ¿qué tal? Lucía hola hola ¿cómo andamos? hay que buscar ¿cuál es el consumo local? el consumo local la gente a ver la gente se quiere informar de lo que sucede en Paisandola si usted se quiere informar de lo nacional usted va a los medios nacionales esa es mi opinión más voy con el celular usted escucha radio en el lugar que quiera en lo local está la puerta deportiva ahora claro y esta radio no tiene nada el tema no pero ahora compró el espectador el grupo magnolio compró el espectador y a partir del año ¿no ha perdido en el Deportivo Local? ah lo Deportivo Local no es el tema que hay que generar un equipo ahí hay que invertir es difícil ¿cómo le va? bien ¿qué tal? Lucía ¿cómo es tu apellido? Ferreira Riva Ben mi segundo apellido Ferreira Riva Ben ella está en la obra dice sí ella fue la que trajo el premio ah mira el premio de revelaciones de ella dice una vez fui una obra que presentaste que me pegó fuerte varios ha sido sí que era de una muchacha que estaba en la silla de ruedas es esa es esa ah esa y ella es la que trajo en la silla de ruedas ¿era tú Lucía? sí ah esa sí la verdad que sí o sea se ha reestrenado ha mejorado un montón pero como todas las obras no van creciendo así que bueno este es el resultado bueno y vamos a hablar de Buenos Aires estuviste en Argentina en Mar del Plata Mar del Plata en el Iberoamérica ¿y también Lucía? claro sí fue con esta obra representando Uruguay que salió elegida entre más de 400 obras de Iberoamérica y Eugenio pues ahora se puso como pasaje ¿no? sí justito como siempre ¿nos ayudaron tanto? tanto nos ayudó ¿cómo andó? porque ahora ni siquiera está la ventanilla abierta que antes podías pedir para un pasaje para representar Uruguay a mí la única vez que me presenté me demoraron un año y medio para pagar pero ahora ni siquiera está solo en febrero y en febrero no tenés ninguna invitación para ningún festival es como un recurso que lograron para que nadie me pueda presentar muy bien amigos continuamos en la comunicación estamos en Radio Charruga la verdad sea dicha ya tenemos las invitadas de esta mañana Marcelo las habrá de presentar sí Marcelo así es tenemos a dos personas que son referentes del teatro en Paisandú y del teatro en general porque han participado en Argentina y obtuvieron un premio queremos primero antes de presentarla felicitarla por ese premio y estamos con Lucía Ferreira Ferreira perdón Lucía Ferreira e Ilse Olivera Ilse Olivera tiene a su cargo el grupo Cuarto Telón vamos a hablar de eso Ilse cómo surgió Cuarto Telón pero antes cómo surgió tu acercamiento al teatro bueno buen día primero bueno muchas gracias por siempre estar también colaborando con la cultura y con el arte que es tan importante y a veces no se tiene en cuenta este bueno lo mío con el teatro empezó desde siempre desde chiquita pero como yo siempre digo bueno este formaba parte de una familia bueno muy conservadora muy conocida y bueno decir que quería estudiar teatro en esa época no era muy viable entonces bueno nunca dije nada pero bueno siempre actuaba frente a los espejos frente a esto frente al otro bueno y me ayudó un poco bueno que estudié piano y ballet y esas cosas este y mi padre bueno como leía un montón y qué sé yo entonces bueno eso de tragar muchos libros y después sí cuando ya empecé de grande el teatro a los 37 años ya con mis hijos y todo entonces dije bueno ahora empiezo hice la carrera de 3 años bueno y ahí no paré más hice acá en cultura porque solo hubo fuimos dos generaciones que egresamos en el año 2000 la carrera de 3 años y después no existió más desapareció no salió más la carrera no 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 ya te digo fuimos solo dos generaciones ¿por qué pensás que puede no darse una carrera para teatro en la dirección de cultura de la intendencia o en general porque son muchos los que están haciendo esfuerzos personales recuerdo algunos probablemente Raúl Rodríguez sí pero me parece que ahí no sé hubo algún problema con Raúl que era el docente en ese momento ¿ah sí? sí no sé qué pasó ahí pero algo fue por eso sí en el complicio ¿estuvo dando clases allí en clase de cultura un grupo que iban? sí él daba él daba a través del INAE a mí me tocó yo día en San Javier clases a través del INAE del Instituto de Artes Escénicas sí Aida porque a Raro también tiene un grupo y está en el Aras también o sea no están haciendo mucho teatro pero se hace imagina teatro o sea son varios grupos independientes independientes no hay una cuestión institucional para no bueno es algo que estará al debe capaz aparece algún programa de un partido político ojalá ojalá porque o sea aparte bueno de las agrupaciones hay agrupaciones que tienen sala y otras no entonces bueno llevar adelante una sala es muy difícil pagar un alquiler pagar las luces pagar todo se hace muy complicado a veces no se intenta yo que intento sobrevivir como yo digo de esto es complicado Lucía en tu caso ¿cómo te acercaste al teatro? bueno yo soy muy artística de corazón pero en realidad yo soy veterinaria estudié otra carrera hice otras cosas me gustó me gusta mucho igual la música estudié órgano de chiquita estudié violín ahora de más grande y cuando volví de haber hecho mi carrera que me recibí todo empecé a hacer a tomar clases de teatro en Imagina Teatro con Giorgina Giamberini y bueno ahí me inicié pero está estuve estudiando también dos o tres años fueron y bueno y después también se complicó todo imagina no mentira a ellos no les pasó nada yo me embaracé estaba embarazada y no y dejé un poco y bueno después me dediqué casi plenamente a mi profesión hasta que sin querer caí acá en cuarto telón a través de una amiga que justo les había fallado una actriz en esta misma obra que presentamos ahora en Mar del Plata y bueno y me invitaron porque mi amiga sabía que yo había estudiado teatro y bueno caí acá en este maravilloso grupo que la verdad que fui muy bien recibida y está y es una experiencia hermosa además salir de mi profesión para estar en esto es divino quiero quiero decirlo públicamente porque lo conversamos fuera de micrófono pero la actuación que tenés como una persona con incapacidad que está en una silla de ruedas y que cuando se apagan las luces supongo que es así como manejan en el escenario la forma en que te expresás a mí me llevó mucho realmente me emocionó mucho tu actuación que lo hacés junto a Ix porque ahí se hace de mi mamá yo de la mamá y está también perdón Mónica Abogado que es de San Javier que lamentablemente ahora no no puede estar con nosotros pero si quiere le pueden hacer una llamatita por teléfono que también o sea ella fue alumna mía en San Javier en el 2019 Mónica bueno vi el valor que tenía y la convoqué para esta obra y la verdad que bueno es un complemento porque son tres historias como dice Dino Armas el autor o sea son tres personajes muy difíciles que si no están esas completamente entrelazadas en su lazo para seguir la obra para seguir el transcurso de la obra no funcionaría y la verdad que funcionamos como equipo maravillosamente bien tanto o sea dentro de escena como fuera de escena ¿cómo se llama la obra? Rifar el corazón de nuestro gran dramaturgo Dino Armas fueron a Mar del Plata con esa obra y obtuvieron reconocimiento si es la cuarta vez que va cuarto telón a representar Uruguay en el libro americano el libro americano es muy importante ya que de entre 400 obras que se presentan esta vez antes eran 30 después bueno todos sabemos los problemas también de los apoyos a la cultura está en la Argentina también y la anteúltima vez el año pasado fueron 12 y este año solamente 8 obras seleccionadas entonces bueno más que orgullo haber sido representantes de Uruguay en esta instancia ¿de qué te sirve cuando vas además de que pones en escena tu obra ¿de qué te sirve o le sirve a ustedes estar en contacto con otros artistas y ver y vivir otras obras o sea es importantísimo este y aparte este año el nivel fue alto 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 y bueno aparte de todo eso lo que nos llevamos son los contactos humanos las personas que conocés de todas partes ¿no? por lo menos para mí no sé no es increíble a mí yo es la primera vez que voy este y la verdad que compartir con otros artistas lamentablemente yo tuve llegué tarde porque llegué muy justo para hacer la obra llegamos era de jueves a domingo y nosotros por el trabajo yo y Mónica fuimos perdón Mónica y yo fuimos a llegamos el sábado y el domingo ya nos volvíamos pero es muy enriquecedor estar con otros artistas y y ver que a veces las realidades son muy parecidas en todos lados del mundo lamentablemente en Latinoamérica para el tema de la del teatro independiente que todos hacen muchísimo esfuerzo para salir adelante y este festival es realmente importante viene gente de toda Latinoamérica incluso un grupo español de España también porque está iberoamericano el festival y este y hacen hacen esfuerzo quizás nosotros nosotros hacemos un esfuerzo brutal porque acá tenemos tenemos cero apoyo pero ahora los argentinos la están pasando mal porque el apoyo a la cultura se ha ido bastante y vimos este grupo que hubo un grupo que ganó el premio de cumbre que es de Avellaneda de Buenos Aires y realmente la están luchando igual que todos pero vemos que lamentablemente la realidad del teatro independiente en Latinoamérica es complicada quizás algunos tienen más apoyos que otros creemos que acá en Uruguay hay muy poco apoyo pero también conocimos gente yo que sé yo por lo menos los jueces del festival son licenciados en artes teatrales y son gente sumamente importante y esa gente es la que está evaluando en un festival internacional y la verdad que el hecho que hayamos representado a Uruguay es increíble nosotros este grupo chiquito de Paisandú con cero apoyo de nadie porque incluso hasta los medios de comunicación nos apoyan poco pero bueno acá la luchamos y volvimos felices evidentemente ¿de Montevideo dijo nadie? no no salió nadie elegido o sea habían quedado un grupo porque te pasan o sea el festival vos te presentás la convocatoria es un año antes ¿sí? entonces ahí pasa por tres preselecciones y después quedan o sea los que quedan dentro del festival y en caso de que esos a veces por algún problema no puedan asistir bueno hay suplentes y entre esos suplentes había un grupo de Montevideo pero bueno no se va a evitar si estoy hablando de a ver tengo que hacer la aclaración persona que no conozco nada de teatro a ver si he visto dos obras en mi vida y ya tengo rato de vida porque tengo muchos años este es mucho aclaración hecha lo cual no quiere decir que esté en contra o nada sino que simplemente no me ha motivado a ir al teatro ahora como persona que trabajo en los medios hace más de 50 años también le doy la razón a ella esto no es de ahora es de toda la vida de siempre recuerdo que hace muchos años atrás invitaba muy seguido a Hugo Rodríguez hizo unos eventos acá en Paisantú donde logró traer compañías de toda América y trajo también una española lo recuerdo porque los entrevisté acá a los españoles y una francesa también trajo si a los españoles yo estuve en ese grupo 13 años que lo entrevisté Raúl Rodríguez si Raúl Rodríguez Raúl perdón no sé si lo dije bien este ahora lo que siempre me ha llamado la atención es la cantidad de gente que se mueve en el entorno de los grupos de teatro ustedes que están en esto captan de que hay cada vez más gente que se interese por el teatro o no si pero parece no digo para participar sino que digo como siempre espectador ustedes ven que cada vez por lo menos nosotros o sea el público del teatro sanducero siempre somos los mismos yo soy de las pocas que siempre digo bueno yo asisto a todas las obras de todos los colegas de todo porque es tan importante y les enseño a mis alumnos bueno a ver teatro porque si quieren hacer teatro tiene que ver todo pero yo creo que últimamente hay como un acercamiento por lo menos las personas que van a nuestro grupo van a ver una vez van a nuestra sala ven una obra esa gente siempre vuelve eso pasa lo que pasa es que es difícil crear conciencia en la gente de ver teatro de repente alguien va y ve o un niño o algo ve una obra primera vez algo malo después nunca más teatro entonces se trata de eso de también ir creciendo como artistas y de mostrar cada día mejor calidad de trabajo bueno por eso te convoco te estoy invitando que vayas hoy y mañana a ver las dos últimas funciones que tenemos hoy de Satán Monamur y mañana de Rifar el Corazón así que estás invitado Carlos Salvo 734 los que quieran ir tú también la pregunta es también nadie es profeta de su tierra es verdad tal cual tal cual porque yo creo que o sea con todo orgullo somos el grupo que más ha salido del exterior y eso ni se sabe a mí esas cosas no me interesan lo único que me interesa es crecer en el teatro mejorar cada vez más bueno nuestro director que es mexicano Paco Gutiérrez que es parte del grupo bueno siempre insiste en eso así que bueno es lo que tenemos como nuestra bandera de tratar de mejorar la bandera porque se ve que viene un espectáculo fuera del país a luz que viene de Montevideo de la Argentina se llena un teatro y pagan 1800 1900 pesos una entrada y no pagan 300 pesos una entrada o 400 como se trata es eso sí que no quiere decir que sean mejores o peores o sea hay de todo pero es así tal cual Lucía yo comparto todas las palabras que dice Ilse seguramente que no somos profetas de nuestra propia tierra tal cual pero será en todos los ámbitos porque mi profesión también me voy a sacar cartel en una cosa yo hice una especialización de dermatología canina y felina y es muy difícil hasta que tus colegas te deriven pacientes porque hay una competencia igual acá nosotros en los veterinarios somos muy buenos colegas entre nosotros así que no puedo decir mucho pero realmente acá a veces no me conocen y me están preguntando de otros lados del país consultas dermatológicas así que más en el teatro perdón eso fue una acotación pero para decir para ver que en realidad se dan todos los ámbitos lamentablemente y sí yo veo lo mismo que nos pasa esto van a ver tengo gente amigos que van al teatro Florencio Sánchez a ver un teatro de revista de Argentina sin desmerecer la revista obviamente y pagan muchísima plata y por ahí esto que por ejemplo rifar el corazón es una obra que llega mucho que llega mucho al corazón que realmente después que la gente la ve se va como diciendo que suerte que vine porque nos lo dicen y te lo dicen después y te dicen que lástima que la gente no apoya y sale muchísimo menos plata nos están apoyando nos estarían apoyando y está y realmente cuesta ahora hay una movida interesante en Paisandú porque o por lo menos esa movida en gran parte ha pasado por acá gracias a Marcelo hagamos la aclaración también gracias a Marcelo gran parte de esa movida de gente joven y algunos no tan joven que están escribiendo muy buenos autores he tenido la oportunidad de leer algún libro y esa movida ¿a qué se debe eso? porque son como oleadas no es contismo esto sí yo siempre digo o sea Paisandú es un semillero de lo que es el arte tanto a nivel músicos hay valores impresionantes bueno y de hace diría no sé en la fecha pero dos años esta parte la parte o sea eso de escritura y todo es impresionante este el movimiento que está teniendo ¿no? porque en distintos lugares bueno se arman como el prisma lunares y todos esos lugares siempre hay actividades aparte de actividades que está bueno porque o sea llevan también músicos y todo y es como un incentivo yo no sé si es que la gente por la situación o algo o que se animó o que eso lo incentiva para empezar a escribir que es tan importante también ¿no? todas las ramas del arte me parecen importantísimas este nos ayudan yo digo el teatro el sanador entonces bueno aprovechar todo eso nos sirve para la vida ahora las escucho a ustedes y estoy sacando conclusión para mí algo también que les voy a preguntar porque lo considero importante ustedes ven que se acercan madres sus abuelos con chicos interesados en aprender ¿por qué les digo esto? a ver yo concurro a llevar mis nietos a un equipo de fútbol ahí donde veo que hay una cantidad enorme de padres y abuelos que llevan también a sus familiares hay como también entiendo de que los niños deben de practicar deporte pero es bueno que practiquen el arte es que tendría que existir en las escuelas empezar por ahí porque el teatro es el arte que abarca todas las artes o sea cuanto tú más sepas de literatura de historia del arte de geografía de historia o sea más enriqueces todo pero es algo extraño que parece mentira o sea yo tengo un grupo de alumnos que ahora justamente bueno después sacó la convocatoria el domingo hacen su muestra final y es todo gente mayor vienen parece mentira cinco señoras de bella unión a las clases mira que hay que hacer 400 kilómetros para venir a clase teatro y vienen de Jun bueno gente de acá y hay gente joven sí por supuesto de todas las edades pero la mayor parte de las personas son personas mayores como que encontraron algo ahí que los incentiva que los hace crecer agarrar confianza en ellos mismos que es importantísimo no estaba pensando también porque hace un tiempo en otro medio entrevisté a Gaspar Godoy y a su esposa Carla Massolini y me decían que ellos están con un grupo que enseñan a bailar tangos de que primero se acercó gente de edad ya grande pero que ahora ven que comenzó a ir gente más joven quizás también pasa por ahí por ser perseverantes y bueno no les voy a enseñar a ustedes a ser perseverantes porque ya veo que hace rato está el tema pero no sé ¿qué es lo que ustedes entienden que hace falta para que la gente de alguna manera se arrime más al teatro más difusión ¿qué es lo que hace falta? yo creo que sí que falta también difusión y el animarse también o sea yo tengo una señora que bueno se jubiló ya con su esposo todo y la hija la incentivó ellos vivían afuera en el campo y bueno se vinieron acá y una de las hijas la incentivó bueno y por primera vez en mi vida voy a hacer esto que siempre sonía y están maravillados con eso o sea la gente hasta que no le toma el gustito una vez que le tomas el gustito al teatro ahí es como un camino sin retorno mira en eso mi mujer siempre me dijo mi mujer es como yo ya es grande tiene más de 60 años es grande me dijo siempre cuando me jubile voy a concretar el sueño de mi vida que es aprender a tocar el órgano y a cantarlo bueno y lo está haciendo es maravilloso entonces o sea yo creo que siempre hay tiempo para hacer lo que te gusta siempre 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 y no hay nada más lindo que hacer lo que uno va a hacer eso llena el alma perdón una pregunta que voy a hacer es lo que vi yo con dos personas en otro lugar ¿no? entonces son dos personas autistas uno lo viví cuando empezó su curso haciendo teatro ubicado en un lugar donde nadie lo hablara nadie lo tocara no se juntaba con sus compañeros finalizó el año en esa clase de teatro fue el primer actor fue el que bailó con la compañera se dejó abrazar todos los besos y lo que era el cambio y este año escribiendo otro caso similar nuevamente con otra persona autista bueno yo te cuento que ahora en el festival otra obra que fue premiada también una chica de Ecuador hizo un monólogo maravilloso dirigido por el maestro Aristides Vargas y la chica era autista y después en ese grupo que ganó este de Avellaneda ellos viajan todo eran como dos en escena con un micro bueno viajan todas las familias juntos y uno de los chicos de ellos que tendría no sé 12 años no sé con un nivel de autismo muy severo bueno asistió todas las obras bueno y después para mí fue tan reconfortante porque vinieron esos padres actores abrazarme después de la obra de lo que les había llegado porque en un momento yo digo al tener a mi hija en silla de ruedas bueno en un momento de la obra muy fuerte que digo bueno es una muñeca vieja que tiene que morir antes que yo porque no puede vivir sola entonces para ellos les tocó de una manera impresionante y eso es la magia del teatro y bueno nosotros en el grupo tú lo conoces Marcelo tenemos a Ernesto Tagliani que ahora actúa el domingo bueno que es un chico bueno ciego y que ha ido ya varios años al teatro y es maravilloso como se desplaza en escena como todo bueno y ha crecido un montón y esas son las cosas que te dejan que te llenan el alma estaba recordando lo de Ernesto y como le ha motivado a él para hacer otras actividades fuera de su problema de muy baja visión que prácticamente es ciego cuando nos encontramos con Ernesto nos saludamos haciendo chistes de ciego él siempre siempre está haciendo chistes de ciego siempre es divino vamos a cumplir si usted me permite con los anunciantes y retornamos bueno pero te invito a que vayas hoy ocho y media Lucía ¿puedes venir para acá? si vos sabés que como todo viejo esto está grabando antes salía todo le ponés hoy esto para la grabación digo algo que me ocurre y